Música Bienvenidos a la sexta sesión del proyecto Vamos para la Universidad. Bien, para hoy tenemos organización del material académico. Por otro lado, los objetivos de esta sesión son propiciar estrategias de manejo de la documentación académica, describir algunas técnicas de organización de la información que permitan crear un estilo propio de vida académica. Bien, la agenda que tenemos para hoy es la siguiente. En primer lugar, indagación de saberes previos. Vamos a reproducir un video sobre fuentes de información en Internet y vamos a realizar un ejercicio con base en él. Segundo, vamos a desarrollar el contenido sobre organización de material académico a través de las diapositivas. En tercer lugar, vamos a realizar ejercicios sobre citación de fuentes de información a partir de un texto. Vamos a realizar la lectura del texto Credibilidad de la información en Internet, revisión de citas y corrección de las mismas con base en las normas APA, realización de la bibliografía del texto y vamos a resolver preguntas. Finalmente, vamos a hacer la actividad de profundización. Vamos a desarrollar unos ejercicios de citación con base en un video y en un artículo. Bien, no sé si ustedes en algún momento han conversado de esto en clase, pero antes probablemente su generación ya notando. Las visitas a la biblioteca estaban llenas de prohibiciones o se asociaban con castigos, con muchísimas actividades que probablemente no eran el acercarse al conocimiento, ¿cierto? Pero ahora ustedes tienen acceso a la información de una manera muy simple, desde sus casas. Incluso pueden estar buscando información, comiendo, escuchando música a un volumen alto, porque en la red hay muchísima información, pero ¿cuáles son los criterios de búsqueda, de selección y de evaluación que hacemos de esa información que hay en la red? Precisamente esta sesión se ha preparado con el propósito de que ustedes aprendan a seleccionar siempre las fuentes y los dominios más convenientes para respaldar sus trabajos. Bien, ¿cómo buscan ustedes información en Internet? Vamos a hacerlo rápidamente antes de proyectar el video. Retomamos dos intervenciones de dos de las instituciones que están conectadas. ¿Cuáles son sus criterios de búsqueda? ¿O cómo eligen una fuente? ¿Cómo dicen, esta es la fuente que me sirve para hacer el trabajo? Me parece que la institución Divino Niño está redactando su aporte. Ah, bueno, muy bien. La institución Educativa Rural San Miguel dice, abriendo Google y seleccionando la primera búsqueda. El primer registro que les arroja la búsqueda. No se detienen, digamos, a mirar las otras posibilidades. Ah, bueno, eso está muy bien. A veces uno dice, es que es un asunto de tiempo, ¿sí? Entonces, consideramos que si ese fue el resultado que nos arrojó, es porque es el pertinente, ¿cierto? Bien, ¿qué otra estrategia utilizan ustedes para buscar en la red? Muy bien, institución Luis López de Mesa, en las bibliotecas virtuales. Por lo menos, ya ahí tenemos un grado de... Es un poco más confiable la información que circula en esas bases de datos. Entonces, le he descrito y dicen, abriendo una pestaña en el navegador. Por supuesto, ese es uno de los pasos necesarios. La institución Educativa Eduardo Botero, la que más se ajusta al título o necesidad. Muy bien, ahí tendrían como un acercamiento, se formulan hipótesis. Si este es el título, probablemente el contenido es este, entonces me sirve. Luis López de Mesa, también van a YouTube. A veces los videos posibilitan, digamos, un acercamiento más rápido a la información. Esa es una buena estrategia. Bueno, ya les van a ayudar con ese asunto Luis López de Mesa, desde Soporte. Bien, vamos entonces a reproducir el video para ver si acertamos con esas estrategias que empleamos para la búsqueda de información o si podemos emplear otras que son un poco más útiles. Fuentes de información en Internet ¿Quieres conocer algunas ventajas al buscar información en Internet? No es necesario desplazarte hasta un lugar específico. Gran parte de la información puede ser consultada de manera gratuita, aunque algunos sitios o bibliotecas te piden inscribirte o que realices algún pago previo. Los buscadores o motores de búsqueda, como Google y Yahoo, son herramientas que te ayudan. Solo debes ingresar palabras clave para que te despliegue páginas con información del tema de búsqueda. ¿Quieres información más específica? Utiliza los operadores boleanos. ANT te permite localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. OR despliega los registros en los que aparece al menos uno de los términos especificados, lo que ayuda a ampliar la búsqueda. Para aprovecharlo al máximo, te sugerimos usar sinónimos o el mismo concepto en diferentes idiomas. NOR muestra registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. ¿Buscas información para fundamentar las tareas que te pedimos en Prepa en Línea Z? Te sugerimos utilizar Google Académico o Google Scholar. Para utilizarlo, escribe en la barra de navegación la dirección de Google Académico, scholar.google.es. Ingresa una o más palabras clave relacionadas con el tema que buscas. ¿Quieres más exactitud? Da clic en la flecha que está en el campo de búsqueda y se desplegará el siguiente menú. Con todas las palabras, ingresa las palabras de tu interés. Con la frase exacta, te mostrará artículos con las palabras exactas que coloques. ¿Al menos una de las palabras? Aquí puedes poner varias palabras y los resultados te mostrarán por lo menos una de las palabras. Sin las palabras, elimina los registros que contengan las palabras específicas. Donde las palabras aparezcan, te da la opción de que los registros sean seccionados si el término aparece en el artículo o solo en el título. También puedes seleccionar el autor, publicación y periodo en el cual se realizaron las publicaciones. Da clic en buscar y listo. Podrás consultar y descargar los artículos predominantemente académicos. En algunas ocasiones encontrarás recursos que requieren pago para su consulta y otras encontrarás referencia para su localización física. Bien, lo que acabamos de observar entonces, por momentos coincide con las estrategias que ustedes mencionaron anteriormente, pero también nos sugiere de pronto dominios más convenientes. Y acá nos sugieren que hagamos un ejercicio con base en esa explicación que nos dieron. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es compartir pantalla. Yo voy a abrir una pestaña, como nos dijo ahora el usuario que ingresó como lectoescritura. ¿Sí? Y voy a seguir las instrucciones que me sugieren. ¿Cierto? Permítame un segundo, que creo que... Es probable que se lo esté haciendo diferente. No. Disculpenme un segundo, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, ahora sí. Entonces, vamos a hacerlo con violencia contra la mujer. Ya estaba predeterminado, mi compañera ya lo había... ya me ha introducido esta expresión. Con todas las palabras. Y lo vamos a hacer con una autora que tiene una pelea casada con Héctor Abad Faciolince, que se llama Florence Thomas. Hay otros ejemplos que nos sugieren en las diapositivas, pero yo sé que ustedes los podrán hacer en las instituciones con los docentes. Aquí simplemente como para probar qué resultados nos arrojaría. Esta escritora, entonces, tiene una pelea casada con Héctor Abad porque ella necesita un lenguaje más inclusivo. Y, bueno, a veces Héctor Abad le dice, no, no. El asunto no se soluciona de esa manera. No se trata de enredar más el... Enredar más el asunto. Hay que culturizar a la gente para que respete a las mujeres. ¿Cierto? Bueno, entonces acá miramos una serie de fuentes. Tenemos desde libros, el formato en PDF, libros completos con sus respectivos capítulos. Tendríamos en este momento, bueno, saberes, culturas y derechos sexuales en Colombia, relaciones de género, la primera de la convivencia, resignificando la maternidad a la luz de los derechos sexuales y reproductivos. Todos estos son de esa autora. O, si, por ejemplo, es un libro, es porque ella tiene un capítulo de libro. Vamos a mirar, por ejemplo, este. Como estas fuentes han pasado por un proceso de selección rigurosa, entonces nosotros decimos, definitivamente, esto me sirve para respaldar mi investigación. Miren que cada apartado está cargado en un formato PDF. Por ejemplo, acá tendríamos los preliminares. Yo creo que aquí nos darían los capítulos, qué autores tienen trabajos en el libro. Si, miramos que es un libro dividido por partes, lo que tiene hasta cuatro partes, buscaríamos, si nos interesa exclusivamente, el artículo de Flores Tomás. Esto es solamente un ejemplo. Entonces, buscaríamos de inmediato en qué parte se encuentra, cuál es el título completo de ese artículo, que estaría ubicado en este sitio. Resignificación de la maternidad a la luz de los derechos sexuales y reproductivos está en la página 451. Entonces, posteriormente, abriríamos el PDF en el que se encuentra ese apartado. Bueno, esto como para ilustrar el tipo de fuentes que nos ofrece Google Scholar. Regresamos a la plataforma. Voy a detenerme un momento y a mirar qué otras indicaciones me dan en las diapositivas. Como les digo, ustedes pueden realizar el ejercicio. Ahora que nos desconectemos, lo pueden hacer en el aula de clase, recuperar las indicaciones que les dan en la presentación. Pueden hacerlo, por ejemplo, todas las palabras, artículos con las palabras violencia o contra o la mujer. Cada uno de estos códigos boleanos enfoca la búsqueda y me discrimina, digamos, los resultados. Me les hace un filtro para que no me arroje demasiadas fuentes que no sean como las que realmente necesito. Bueno, aquí también nos sugieren otra búsqueda con el trabajo infantil. ¿Qué podría o qué resultados nos arrojaría si introdujéramos los datos, el trabajo infantil, publicados en Antioquia, escritos por el apellido del autor sería Ospina o de la autora? Ustedes saben que con esto del lenguaje inclusivo, bueno, esto es un dato extra. Como a veces consideramos que todas las personas que publican son solamente hombres, a veces se ha pedido que se haga caso omiso de las normas APA. Hay ciertas instituciones que lo piden y que se escriba el nombre completo del autor o de la autora para que si solamente aparece el apellido no interpretemos que fue escrito simplemente por un nombre, ¿cierto? Bueno, y les piden que hayan sido fechados en la última década, ¿cierto? Bien, entonces este ejercicio lo podríamos hacer entonces en el salón de clase. Vamos entonces a desarrollar el contenido, organización del material académico. Para desarrollar un tema es necesario buscar y organizar la información relacionada con eso. Lo más importante es delimitar el tema, es decir, yo construyo un índice temático, ¿sí? ¿Qué sé? Que a propósito, acá está, y las personas, el equipo que nos ayudó a diseñar las diapositivas. Tenía la cabeza caliente y no se dio cuenta que este qué cumple una función interrogativa, ¿cierto? Ellos también van a contribuir a que yo me enferme por la ortografía. Mentiras, no, esto es una broma. Bien, entonces, defino primero qué sé y qué me hace falta conocer sobre un tema determinado. Entonces, elaboro el índice temático para no llegar así como en blanco a hacer la búsqueda, bien sea a veces en las bibliotecas se disponen equipos para que uno haga un rastreo bibliográfico, o si estoy en casa, pues como para agilizar. Bueno, aquí nos hablan de los tipos de fuentes, ¿sí? Fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son, digamos, las fuentes de autor. Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo sobre Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez. Entonces, lo ideal es que la fuente primaria es la novela escrita por Gabriel García Márquez y una fuente secundaria serían entrevistas a Gabriel García Márquez, interpretaciones de la obra, es decir, reseñas, críticas, de pronto la recepción en prensa, o en revistas culturales, tesis de grado. Esas son las fuentes secundarias. ¿Qué nos sugieren? Acá, por ejemplo, nos sugieren una estrategia. Iniciar con conversaciones con expertos. ¿Quiénes serían los expertos en este caso? Los docentes del área. Casi siempre que nos piden preparar un trabajo sobre una obra determinada, el docente debe hacer, ¿cómo lo denominamos? Una ambientación. Él no nos puede decir, bueno, vamos a leer tal obra y ya. Los niños y las niñas van a buscar la obra y ya sí van inmaculados a leerla. Primero hay que hablarle a los chicos en qué contexto escribe el autor, qué estaba ocurriendo en el país en ese momento. Bueno, claves de lectura que le permitan, digamos, llegar un poco preparado a ese acontecimiento que es la narración, ¿cierto? Consultar con las fuentes indirectas. Ahora, eso a veces condiciona la lectura. Entonces, si nos encontramos con una crítica negativa, decimos, ¡ay, qué pereza! Ya me dijeron que es que esta obra es como aburridora. A mí como que me da pereza entonces acercarme a ella. Entonces, tiene ventajas porque nos permite, digamos, no llegar completamente desprevenidos y ya estamos un poco más conectados con la temática que se va a desarrollar. Pero también podría ocasionarnos como cierta pereza si la crítica es negativa, ¿cierto? Y para finalmente llegar orientados a las fuentes primarias. Esa es la estrategia. Tiene sus pros y sus contras. Bien, entre los criterios de selección de las fuentes, ¿sí? Nos hablan de la confiabilidad, ¿sí? Hay una escritora, Emilia Ferreiro, en compañía de otra profesora de la Universidad Autónoma de México, en el 2014 hicieron una investigación sobre los criterios que tenían los estudiantes para elegir las fuentes para desarrollar sus trabajos y crearon un ticómetro, ¿sí? Como las tic y como un medidor, ¿cierto? Y ellas coincidieron en una de estas estrategias que se recomiendan acá, revisar los paratextos, es decir, los títulos, la portada, la contraportada, el índice, en caso de que sean, pues, si son fuentes impresas o si también, como vimos ahora, es un libro digital, ¿cierto? La tabla de contenido, ese primer acercamiento que tenemos con el texto, que es una lectura superficial, nos permite anticiparnos al contenido y formular hipótesis. Por ejemplo, a veces uno ingresa, da una palabra, ingresa una palabra de búsqueda, ¿cierto? Y resulta que el tema es un poco complejo y no hay muchos que se hayan arriesgado a hablar sobre él. Y nos aparece un foro, ¿sí? Y uno dice, no, si esta persona no tiene ortografía, me imagino cuál será la calidad de ese texto. Ustedes dirán que yo estoy obsesionado con la ortografía, pero mentiras. Esa sería una de las formas para identificar que algo está fallando en esa publicación. O, por ejemplo, una persona que se escuda en un seudónimo, o la redacción a veces es un poco confuso. Uno dice, pero, ¿por qué? O sea, no entiendo, esto no tiene orden, ¿sí? Ese puede ser uno de los criterios. Bien. Otro de los aspectos es que el autor sea reconocido, que tenga prestigio. Ahora, no todos los autores son prestigiosos, o por lo menos nosotros no lo sabemos, ¿cierto? Pero si de pronto ustedes les preguntaran, deben hacer una consulta sobre cómo se sienten los estudiantes en la modalidad virtual, ¿sí? ¿Qué prefieren ustedes incluir en su trabajo para respaldar las preguntas que les hayan pedido que resolvieran? ¿Un foro donde diga PECAS 17 dice que es muy chévere, que le permite conocer muchas personas de otros lados? ¿O ustedes prefieren un foro que haga parte, digamos, de la Universidad de Antioquia o de la Universidad Católica de Oriente, ¿cierto? Yo preferiría la del estudiante. No porque PECAS 17 no tenga derecho a expresarse y a lo mejor es una chica bien, ¿cierto? Pero me parece un poco más confiable lo que se publica en ciertos dominios educativos, ¿sí? Bien, que el tratamiento del tema sea exhaustivo, no un asunto superficial. Por ejemplo, en el país, en el 2009, creo, se publicó un reportaje sobre qué tan confiable era Wikipedia. Y, bueno, esta enciclopedia asumió en crisis a las enciclopedias tradicionales. ¿Qué hacemos nosotros cuando necesitamos saber un concepto, pero así rapidísimo? Buscamos Wikipedia, ¿sí? Ahora, hay muchos políticos que se han visto afectados o cuya imagen se ha visto afectada por la redacción de estos artículos. O, por ejemplo, el escritor Fernando Sabater, siempre que presentaba una conferencia le decían Ah, sí, tú fuiste exiliado en Francia y él dijo, pero ¿ustedes de dónde sacan eso? Y la gente le respondía muy seria, de Wikipedia. Y le decían, no, pero eso no es cierto, ¿sí? O ese cantante que se llama Mano Chao, que dice, me gusta viajar, me gustas tú. Bueno, no sé si lo conocen. Es muy divertida esa canción. Y decían que él era mexicano y no, él es francés. Bueno, hay asuntos que uno dice, pues eso no es tan grave, que le cambien a uno la nacionalidad. Pero, hay algunos expertos que dicen que Wikipedia es el campo propicio para manipular, ¿sí? La opinión. Porque ustedes saben que las enciclopedias deben ser, digamos, neutrales a la hora de redactar la información. O sea, no pueden ni privilegiar a un partido, desprestigiar al otro. Y eso es lo que ocurre a veces con Wikipedia, ¿cierto? Entonces, yo sé que entre ustedes hay muchos que la defienden a capa y espada, pero, como es algo que constantemente se actualiza y que cualquiera puede editarla, sin, tal vez, tener, digamos, los conocimientos suficientes, hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿cierto? Bueno, por acá, discúlpenme que yo no les había recuperado los aportes, pero ya los voy a retomar. Bueno, en la institución educativa rural San Miguel, ¿qué tan confiable es el rincón del vago para las consultas? Bueno, chicos, yo he ingresado y a veces me he encontrado con textos bien redactados, ¿cierto? Pero, imagínense donde ustedes tengan, en una bibliografía que diga rincón del vago, ¿nosotros con qué asociamos ese nombre? Definitivamente no. Y cuando usted, o sea, no solamente en el colegio, cuando ingresen a la universidad, olvídense que Wikipedia va a ser una fuente de consulta que se las permitan como respaldo. Por lo menos si están en una de mis clases, no, no se los voy a permitir, mentiras no. Pero bueno, hay gente que tiene buenos aportes y claro, los carga en este tipo de sitios, pero lo ideal es ir a revistas indexadas, es decir, que han pasado por unos criterios de selección rigurosos. Permítanme un segundo, yo recupero esta otra intervención. Bueno, Luis López de Mesa me dice, en Recorder el Vago es súper malo. Bueno, lecto escrito dice, los sitios más confiables son aquellos donde los usuarios no pueden modificar el contenido. Muy bien, me encanta ese aporte porque la única, o sea, la única forma en que usted puede publicar algo es porque ya un grupo de expertos revisó el material que usted presentó y dice, claro, ya pasó por unos filtros, hay una redacción, unas relaciones con las citas seria, entonces esto sí puede ser publicado. De lo contrario, bien, bueno, nuestra biblioteca tiene unos convenios magníficos y unas bases de datos digitales. No sé si están abiertas para todo el público, pero hay, creo que la base de datos EBSCO, esta base de datos que nos recomendaron de Google Escolar es magnífica. Ahora, mucho cuidado con esas citas sueltas porque a veces solamente aparecen citas. O sea, uno no tiene que acceder a todo el artículo, sino que uno dice, a ver, ¿cuál cita me serviría para ilustrar tal cosa? Entonces, el problema es con el sonido. Y lo ideal no es eso tampoco, pues como colgar las citas así como así, no, ya, ahorita vamos a hablar de esto. Bien, ya hablamos de estos asuntos, la vigencia del tratamiento de los temas. Hay temas que constantemente están reevaluando lo que se dijo, ¿cierto? Por ejemplo, en literatura uno no podría prescindir de un escritor porque publicó su obra hace 300 años. No, no, eso no se puede hacer. Pero hay ciertos conceptos de acuerdo con teorías literarias que uno dice, eso ya pasó, pero hay que conocer los antecedentes. En biología, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿esta persona por qué habla de esto? Si otro autor ya dijo que eso definitivamente tenía que pasarlo por alto y tenía que fijarse en esto, ¿cierto? Entonces, la vigencia de la información es fundamental. Bueno, no sé, hay una institución, pero no podría decir cuál es el nombre completo, me envían las iniciales del nombre. Dicen que los libros son los más recomendables para investigar acerca de los temas. Bien, los libros sí, pero hay revistas también de difusión científica que son extremadamente confiables y que el hecho de sintetizar o de condensar el conocimiento hace, digamos, que el acercamiento a un área específica sea más asequible. Bueno, lectoescrituras ya le respondieron que no siempre porque los libros no siempre están actualizados. Eso es verdad, lo que estábamos diciendo. Hay libros que no tienen información vigente, ¿sí? Pero las bibliotecas yo creo que se encargan a veces, por lo menos los lugares físicos, de constantemente renovar el material que está en los stands, ¿cierto? Que se encuentran en los stands. Bien, citas y referencias bibliográficas. Bien, hubo un tiempo en el que los escritores se quejaron porque acá teníamos un fetiche con las citas. Porque en una página, en ocho páginas, citábamos a 45 autores, ¿sí? Pero eso fue un asunto que tuvieron los escritores de literatura. Y ahora es fundamental que nosotros empleemos citas, digamos, no con tanta profusión, ¿sí? Porque tampoco se trata de que las citas silencien la relación que nosotros establecemos con el tema, ¿sí? Sino que las necesitamos no solamente para que nuestro texto sea más confiable, sino para darle prestigio, ¿sí? Y para que no se sienta que es un monólogo. Entonces, esto es lo que yo sé y ya. No permito ningún diálogo con otros escritores, ¿cierto? Bueno, eso con respecto a por qué es importante citar, ¿sí? Pero tal vez algunos no están muy familiarizados pues como con el concepto. Entonces, ¿qué es una cita? Tomar un fragmento de un texto para introducirlo en otro. Bien, sea para ilustrar, perdón, para ampliar, para argumentar. Por ejemplo, casi todos los textos citan. Lo que pasa es que hay unos que lo hacen de forma implícita. La clase anterior trabajamos una relación transtextual. Trabajamos el génesis, ¿sí? Pero se le atribuye un significado diferente porque se convirtió en parodia, ¿sí? Ese texto del génesis, digamos, es el hipotexto, es decir, subyace. Y de él se deriva un hipertexto, que es el entendimiento y la memoria, el cuento creado por Hanna, la estudiante de la cuentera Carolina Rueda, ¿sí? Entonces, miren, hay muchos estudios, bueno, Gerard Genet es un teórico francés y él dice que casi todos los textos tienen citas o hay presencia de otros textos, ya sea de forma explícita o implícita, por medio de una cita directa, entre comillas, o de alusiones, ¿sí? Pero casi todos los textos nos remiten a otros. A nosotros nos interesan las citas, entre comillas, las paráfrasis, ¿cierto? Bien, ya dijimos por qué citar, para reconocer al autor, eso es muy importante, para darle crédito a otro que ha tenido una idea genial. Ahora, por ahí circulan muchos memes en los que le atribuyen muchas frases a Einstein y mentiras. Entonces, él dice que eso no lo dijo él, ¿sí? Hay un escritor que se llama Jaime Alberto Vélez, tiene un texto que se llama, bueno, es un microensayo, se llama Ideas vagabundas, porque todo el tiempo estamos atribuyéndole, bueno, y eso que él publicó esto en el 2000, por ahí el 2001, ¿sí? Ahora es mucho más grave el fenómeno. Todo el tiempo le atribuimos a otros pensamientos que no les corresponden, bien sean citas, frases célebres, un aforismo, ¿sí? Pero él dice, eso se llama una transmigración intelectual, ¿sí? Él pone ejemplos con escritores de literatura o con filósofos. Él dice que eso no es tan grave en ese momento porque cuando a un escritor le quitan una frase, en compensación le dan otra, o sea, el pueblo le otorga otra, que él no la dijo, pero, y es un fenómeno muy común. Ahora, en la academia, eso de la transmigración intelectual, que yo le atribuyo una cita a un escritor que no le corresponde, no se puede dar, ¿sí? No sancionarían de inmediato, es decir, nos dirían, no, qué pena, pero esa cita no le corresponde a esa persona. Ve y busca la fuente, verificas que en efecto esa no es la información que debe aparecer y corriges, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, cuando a nosotros se nos ocurriera algo maravilloso, la gente dijera, el autor de este pensamiento, de esta propuesta, es tal persona, ¿cierto? Y no que simplemente se la fueran atribuyendo a otro, así como así. Bien. Para evitar plagio también, por ahí, yo tengo una sentencia con los chicos de la universidad, es muy exagerada, pero, y es un poco en broma, pero es para que piensen en lo grave que es robarse algo, o sea, y sobre todo un pensamiento. Citar sin haber leído es un pecado mortal, ¿sí? O sea, robarse las ideas es terrible, pero citar sin haber leído me parece peor. Es decir, ir y mirar en una página, una cita cualquiera, y decir, esta me sirve para ilustrar. Y pegarla ahí es un poco más grave, creo yo. Bien. Existen varios tipos de citas, entre ellas las literales, ¿sí? Son textuales y van entre comilladas. La cita va entre paréntesis, perdón, la referencia, ¿sí? Aquí, la referencia va indicando el apellido del autor, el año y la página, o páginas de las que se ha extraído el texto. Por ejemplo, acá, por educación a distancia entendemos, estos, esta información entre paréntesis, esos puntos suspensivos significan que se ha suprimido una parte de la cita. Bien. Por educación a distancia entendemos contacto ocasional con otros estudiantes, acá tenemos entonces los datos, el apellido del autor, la fecha en la que fue publicada el libro y el número de la página. Bien. Citas no literales, se hace una paráfrasis de eso que quiso expresar el autor. Hay un riesgo con este tipo de citas. A veces el lector interpreta de una forma un tanto errónea la cita y podría tergiversar el sentido original, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos para hacer la paráfrasis. Esto solamente se logra cuando ya uno lleva mucho tiempo escribiendo y también cuando es un lector muy ágil, ¿cierto? Entonces acá, bueno, aquí hubiésemos hecho una paráfrasis de la cita anterior, ¿cierto? La cita literal larga es la que excede las 40 palabras. Debe escribirse de manera literal, sin comillas, y se escribe en un párrafo nuevo cuyas márgenes están a cinco espacios, tanto a derecha como a izquierda. Cinco espacios dentro, ¿sí? Eso se llama sangrar el párrafo o sangría simétrica, ¿sí? A los chicos les da mucha risa cuando uno dice ese término. Y también se debe incluir el autor, el año y la página entre paréntesis. Bien, el plagio sería una práctica que consiste en copiar obras ajenas dándolas como propias. Entonces, si ustedes plagian una obra aquí en la universidad o nos citan, eso puede darles una sanción disciplinaria. Puede ser una copia total o parcial de una obra o texto de otro autor. Ocurre tanto al tomar partes de libros como de la web plagio cibernético. Ahora vamos a ver en la actividad de profundización un video sobre este asunto. Formas de evitar el plagio, citando adecuadamente, parafraseando y presentando listas de referencias. Bien, la bibliografía entonces aparece al final del trabajo y recoge la información completa de las fuentes citadas en el texto. Se detallan en forma alfabética al final de documento. Esta bibliografía también aparece no en sangría simétrica, sino en sangría francesa. Ustedes dicen, ¿y uno cómo hace eso? Word, en la barra de tareas, en la parte superior, tiene todos esos elementos. Un día de estos le dicen a los profes, no necesariamente tiene que ser en la clase de lectoescritura, sino de pronto en cualquier otra área en la que puedan ir a la sala de computadores. Profe, ¿por qué no exploramos Word y las herramientas que nos ofrece para hacer entregas de trabajos con normas APA o IconTech? ¿Cierto? Como los profes les digan que deben hacerlo. Bien, acá por ejemplo nos muestran cómo aparecería la bibliografía, ¿cierto? En esta parte, de acuerdo con Talk Too Much, no sé, 2007, esta sería la primera referencia que utilizaron. Y cuál sería la forma de aparición de la fuente en la bibliografía, ¿cierto? Entonces, el apellido del autor, inicial del nombre, entre paréntesis la fecha de publicación, el título del libro. Ah, bueno, en este caso estamos hablando de un artículo de revista, ¿sí? El título de la revista va en cursiva, por lo general el volumen también va en cursiva, aquí no sé por qué no lo incluyeron, pero ya las normas APA lo piden de ese modo, entre paréntesis el número de la página y luego, con coma, perdón, el número de la revista y luego el número de las páginas donde se encuentra la información. Bien, hay muchos estilos de elaboración. Eso lo pide cada, o sea, cada institución es autónoma de pedirle a los estudiantes con qué estilos de citación necesitan los trabajos. Entonces, están las normas ICONTEC, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, las normas Vancouver relacionadas con la ciencia de la salud, por ejemplo, en la facultad de enfermería las usan, las normas APA, que son las que usábamos normalmente. Yo compartí con algunos profesores que asisten a los encuentros antes de cada sesión sincrónica con ustedes y les compartí dos formatos que tengo, no son las normas APA completas, sino una síntesis que publicó la Universidad Javeriana y no recuerdo qué otra institución las publicó, pero puedo compartirlas. Si me escriben a través del foro de preguntas al tutor, puedo reenviarles el documento. Pero yo creo que los profes en las instituciones disponen de estas normas. Bien, los estilos de elaboración. Entonces, por supuesto, a cada norma o a cada formato le corresponden ciertas variantes. Por ejemplo, el uso de mayúsculas o minúsculas en el autor, la posición del año de publicación, el formato del nombre de la publicación, en cursiva o subrayado, la inclusión o no de la fecha de publicación. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos que las normas APA nos piden 2.54 centímetros en todas las márgenes, las sangrías son 5 espacios en la primera línea de cada párrafo, miren aquí el espaciocito, ¿sí? Un espaciado texto a doble espacio y 2 espacios entre párrafos. Ahora, hay profes que no piden doble espacio, sino 1.5, porque este precisamente, este doble espacio, es porque si uno debe hacer correcciones, entonces lo puede hacer de una forma interlineada. Pero esto es lo que normalmente se sugiere. Letra Times New Roman, o sea, el tipo de fuente, el tamaño 12 puntos y papel tamaño card. Uno dice, eso es muy elemental, pero por eso, si uno no cumple con esos requisitos, podrían devolverle un texto. Bueno, acá, por ejemplo, hay una variación en las márgenes, nos muestran lo que contendría la portada de un trabajo, los datos fundamentales. Aquí, por ejemplo, cómo se ubicarían determinados componentes de un trabajo escrito, ¿cierto? Entonces, la tabla de contenido, un glosario, la introducción, ¿sí? La justificación, el contenido del trabajo y la bibliografía. Bien, vamos entonces a proyectar parte de este video. No creo que podamos hacerlo completo. Sobre la credibilidad de la información en Internet de Carlos Flores, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Por qué no es confiable la información en Internet? Miren lo que les dije ahora, por ejemplo, de Wikipedia, que a veces mataban a la gente antes de que ocurriera. Había ciertas filiaciones políticas de las que las personas no estaban enteradas. ¿Cuál es la fuente de este texto? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a proyectar el video y vamos a resolver esas dos preguntas, ¿sí? Permítanme un segundo, por favor. ¿Sí? La disrupción de la denominada web 2.0 no solo nos enfrenta al problema de la cantidad de información que ofrece Internet, sino también al problema de la calidad y de la credibilidad de dicha información. La información dejó de ser estática, ya que la participación de las personas publicando sus opiniones e interactuando entre sí le han dado a la misma un dinamismo totalmente inusual a lo que estábamos acostumbrados. En esto, la aparición de las denominadas redes sociales como Facebook y Twitter, las redes de contacto laborales o profesionales como LinkedIn, los servicios de alojamiento de videos como YouTube o medios de comunicación como Skype han tenido un rol importantísimo. Ahora bien, esta característica trae consigo riesgos que fundamentalmente se basan en la selección y credibilidad de la información. Lo que ocurrió fue que hubo una transferencia del peso o la responsabilidad de la evaluación de la calidad de los contenidos hacia el usuario. Y esto es totalmente nuevo. Anteriormente, esta responsabilidad caía sobre los editores, quienes se aseguraban que los contenidos estuvieran bien redactados y que además fueran veraces. Bueno, al menos en lo que respecta al conocimiento científico. En esta presentación, vamos a hablar sobre la búsqueda y selección de información en Internet. Vamos a tratar de responder a preguntas como ¿Cuáles son los criterios para validar la información? O ¿Cómo establecer la confiabilidad de la información encontrada en Internet? Estamos acostumbrados a buscar información en los libros y sabemos que en estos encontraremos información confiable porque los libros pasan por los comités editoriales y asociaciones científicas antes de su publicación. No pasa lo mismo con Internet, particularmente ahora con la consolidación de la web 2.0 que permite la producción y publicación en Internet de materiales por parte de los usuarios. Vúrbules y Callister analizaron los obstáculos prácticos que pueden inhibir a los usuarios potenciales de Internet. Estos se vinculan tanto a la calidad como a la cantidad del acceso logrado. Ellos identificaron cuatro aspectos a los que llamaron las cuatro I de la información en la red. La información inexacta es falsa, obsoleta o incompleta y puede inducir a error. La dificultad principal radica en la falta de atribución de la información a fuentes originales responsables. La información injuriosa incluye materiales pornográficos, información potencialmente dañina y posiciones terroristas. Es ofensiva para algunos y puede no serlo para otros, a la vez que puede tratarse de información exacta. La información intrincada está mal presentada y mal organizada al punto de ser inservible. Y finalmente, la información inútil se genera muchas veces al transferir... ...por asuntos entonces de tiempo y porque ustedes podrán retomarlo más adelante. Y yo voy a acompañarlos a través del audio para que puedan escucharlo completo. Hasta el momento, ¿qué se nos quedó de esa proyección? Aparte de que manifestaron que había dificultades con el audio, pensamos que era desde acá la proyección, pero dicen que aún así en las instituciones se escucha abajo. Entonces, es probable que incluso deban reproducirlo dos veces para enterarse bien del contenido. Pero como tiene como base un texto escrito, luego van a comprender bien de qué se trata. Entonces, bueno, volvamos a esos momentos que nos piden para hacer la lectura. ¿Por qué no es confiable la información en Internet? Eso de las cuatro I, que la información puede ser inexacta, inútil, intrincada. Esas ya serían unas razones de peso para mirar con sospecha esa información que circula. En este momento, ustedes van a abrir... Ya los profes disponen de esa... Y la monitora me puede ayudar con este enlace. Vamos a realizar la lectura de este texto, que es el que sirve como base para realizar el video. Se llama Credibilidad de la información en Internet. Revisar qué tipos de citas utiliza el texto. Eso no lo podemos hacer rápidamente, o sea, porque hay que tomarse un tiempo para leer el texto. Pero solo para darle las indicaciones. La institución educativa Gabriela White me dice, las fuentes más confiables de información son los libros, porque son previamente corregidos por editoriales. Bien. Bien, entonces, vamos... De acuerdo con esa lectura, vamos a revisar qué tipo de citas utiliza el texto, corregir las citas bibliográficas para ajustarlas a las normas APA, y ese texto sí que necesita una corrección. Es muy interesante la información que publica, pero está muy floja la citación que hace la autora. Además utiliza cita de cita. Bien, después de que hayamos resuelto esas preguntas, que ahorita las vamos a retomar, culminada la revisión del documento y la corrección de las citas bibliográficas según las normas APA, realizamos la bibliografía de ese texto, para lo cual se presenta la norma para hacerlo y los datos de los textos citados. Bueno, las referencias bibliográficas. A cada tipo de fuente de información le corresponde un formato de referencia. Entonces, si es, por ejemplo, tomado de un libro, si es tomado de un artículo, si es una revista impresa o si es una revista digital, se modifican, tal vez no el orden, pero qué datos se incluyen y en qué forma aparecen esos datos. Contiene elementos básicos como autor, año de publicación, título de la fuente, lugar de publicación y casa editorial. Eso para los libros. Entonces, acá vemos los ejemplos. Disculpen. Acá, por ejemplo, los autores, pero pues apellido, coma inicial del nombre, habrá instituciones que para evitar o para hacer esto del lenguaje incluyente, digan que se copia el nombre completo, eso depende de la institución. Año, título, título. Si es un libro, debe estar incursivo el título del libro. Lugar de edición, dos puntos, editorial. Bueno, el autor, autores, esto para publicaciones periódicas, título del artículo, título de la revista en cursiva, volumen en cursiva, entre paréntesis el número. Acá la presentación nos movió la columna, entonces no nos permite ver bien cómo ubicarlo. Y el número de páginas. En la web, autores, año de la última actualización, título, fecha de consulta, dirección web. Pero esto por lo general va acompañado de un recuperado de dos puntos. Y ahí se ingresa el enlace. Yo voy a preguntar si en las plataformas tenemos documentos sobre las normas APA para que los profesores tengan un soporte y puedan trabajarlos con ustedes en el aula de clase. Bien, en ese enlace que les enviamos sobre ese texto, sobre la confiabilidad en las fuentes de información, aparecen tres citas. Y entonces acá nos muestran de qué libros fueron tomados, o de qué fuentes más bien. Y con base en esto es que vamos a realizar bien la citación, porque la persona que redacta el blog no lo hace de forma correcta. Entonces nos dicen quiénes son los autores, cuál es la editorial, en qué año fue publicado, en qué país, y en qué página se encuentra la cita incluida. Esta es de una página, creo. Bueno, debe ser del blog, de un blog, y esta de una página. Ahorita entonces me contarán a través del audio cómo les va con esa identificación. De las citas y la forma correcta de ubicar los datos. Bien, como por efectos de tiempo no podríamos hacer la actividad completa. Ustedes van a contarme también qué dificultades presentan, después de que hayan seguido todos esos pasos, qué dificultades presenta el texto para la citación. ¿Cómo considera que se debe referenciar la cita de cita y por qué es mejor ir a la fuente original? ¿Por qué? Porque esta escritora dice fulanita de tal, cita a fulanita de tal. Ella lo que debió haber hecho fue dirigirse a la fuente original, porque eso nos da mayor credibilidad, no que somos unos perezosos, que no nos esforzamos lo suficiente para hallar la fuente original. Bueno, un resto de tarde muy agradable. Nos vemos entonces la próxima semana.